Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy en Apps Contigo les traemos un video donde les vamos a mostrar cómo descargar la música de Spotify para poderla escuchar sin conexión, ¿ok? Esto es solo para usuarios Premium, así que ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, si posiblemente estás viendo este video es porque seguramente no estás aprovechando al máximo todos los beneficios que te da tener el Spotify Premium y uno de ellos es descargar la música para poderla escuchar sin conexión, ¿ok? Es súper sencillo realizarlo y no nos toma mucho tiempo, así que ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos allá! Obviamente primero vamos a comenzar por seleccionar Spotify, lo seleccionamos, bien, esperamos a que abra y pues aquí básicamente deben definir qué es lo que quieren descargar, ya sea algún álbum, algún artista o alguna lista de reproducción creada por ustedes mismos, ¿ok? En este caso, pues si gustan yo se los puedo mostrar con algún álbum, ¿vale? Voy a realizar una búsqueda, por ejemplo, música latina. Pues obviamente de música latina tenemos muchas listas en Spotify que pueden ser de tu agrado. En este caso yo voy a seleccionar la de Viva Latino, lo selecciono y para descargar esta lista es muy sencillo, pues tan solo tenemos que activar la casilla donde dice descargar, lo seleccionamos y en automático se comenzarán a descargar las canciones de esta lista. ¿Está bien? Obviamente tendremos que tener una conexión a Wi-Fi, ¿ok? Y si se darán cuenta, las canciones aparecen con una flechita hacia abajo en verde y en automático va descargando cada una de ellas, ¿ok? De hecho nos muestra una línea en donde podemos ver cómo va la descarga de todas las canciones de esta lista, ¿ok? Debemos de esperar hasta que todas estén en verde para poder disfrutarlas sin conexión. Ya que las descargamos, ahora debemos dirigirnos a la opción donde podemos reproducirlas sin conexión. Y para eso vamos a seleccionar donde dice tu biblioteca y de hecho aquí vamos a encontrar la playlist que acabamos de descargar, ¿ok? Que es la de Viva Latino, aquí está, ¿ok? Ya que vimos que se descargó la playlist, ahora vamos a dirigirnos a donde dice inicio. Seleccionamos y aquí vamos a seleccionar el engrane en la parte superior derecha, lo seleccionamos. Ya que entramos a configuración, nos vamos a dirigir a la opción que dice modo offline, ¿ok? Y tan solo tenemos que activar el botoncito que está a su derecha. Lo seleccionamos, ya que activamos el modo offline, con esto ya podremos reproducir nuestras listas descargadas o álbumes o artistas descargados sin conexión a internet, ¿ok? Y para eso se los voy a comprobar, vamos a deslizar la barra de notificaciones y voy a desactivar el wifi que tenía activado, ¿ok? Lo desactivo y ahora nos vamos a dirigir a tu biblioteca que es donde vamos a encontrar todos nuestros álbumes, los artistas, todo lo que hayamos descargado, ¿ok? Vamos a seleccionar tu biblioteca. Ahora vamos a buscar la playlist que habíamos descargado y la seleccionamos. Podemos reproducir una canción. Muy bien y como se dieron cuenta podemos reproducir la canción sin necesidad de tener una conexión a internet, es decir que hemos logrado el objetivo y pues espero este video les haya sido de gran ayuda. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en este momento en su pantalla porque sé que pueden ser de gran ayuda, ¿ok? Y no olviden que los espero en el próximo video. Bye, bye.